Bueno, lo importante, lo que yo decía, es que la Diputación ha dado un paso al frente. Ha dado un paso al frente y ahora nos encontramos en el momento, hoy, 24 horas después de la reunión, aún no llega, pues ya nos hemos reunido esta mañana para coordinar un poco las acciones que se tienen que llevar adelante para poner en funcionamiento este servicio provincial. Lo primero que necesitamos es que cada ayuntamiento nos remita el cuestionario que nos hemos enviado para saber realmente la foto fija de la situación que cada municipio tiene en su territorio, los tipos de contratos que tienen, los tipos de tratamientos que están realizando y estamos mirando la forma jurídica, administrativa de poner en funcionamiento este servicio, que en este servicio, como bien avanzamos.